Hola gente, el día de hoy les traigo un nuevo video de cómo jugar Pokémon GO desde su casa. El hack por el momento se encuentra disponible y funcionando. Algunas recomendaciones antes de iniciar todo este proceso es que desinstalen la aplicación oficial de Pokémon GO, desactiven la opción de desarrollador si es que lo son, jueguen con una cuenta de entrenador y que su conexión sea Wi-Fi. Bueno, comenzamos. El primer paso que tienen que hacer es irse al link que dejaré en la descripción de este video. Ya dentro de la página tienen las dos opciones para poder descargarlo si su sistema operativo es Android o IOS. En mi caso, elijo la opción de Android y selecciono el botón verde. Para ello aceptamos las fuentes desconocidas y comenzamos la instalación. Ya teniendo la aplicación, entramos y descargamos de igual manera el Pokémon GO de esta app. Bueno, yo lo tengo descargado e instalado. Así de simple, ingresamos al Pokémon GO. Y empezamos a jugar. ¡Gracias! Si van a hacer saltos muy largos de país en país, recuerden que entrarán en un pequeño baneo. Esto no les permitirá agarrar pokémones ni poképaradas. Bueno, para quitar este baneo, les aconsejo que cada vez que vayan a otros países, primero entren a la poképarada más cercana. Giren, entren, giren y vuelven a salir, unos 40 veces exactos. Ya después de esto podrán estar en el país que fueron muy tranquilamente y agarrar cualquier pokémon. Espero haberles ayudado, no olvidar darle like, comentar, compartir y suscribirse para que este canal siga creciendo. ¡Gracias!